Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludo a los medios de comunicación, compañeros diputados, ciudadanía que nos honra con su presencia. En fecha 30 de mayo de 1983 se creó, mediante decreto del Ejecutivo Federal, la Reserva de la Biósfera de Ciancam, concibiéndola como un área protegida, la cual se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Proponiendo en tal sentido el diseño de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, parques y reservas representativas de los principales ecosistemas del país. Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal, mediante decreto presidencial, de fecha 20 de enero de 1986, declaró la Reserva de la Biósfera de Ciancam, como un área de protección al patrimonio, consistente en flora y fauna, así como para promover la conservación de sus ecosistemas, regular las actividades productivas y privilegiar la realización de actividades relativas a la investigación científica. Por otra parte, conviene establecer que el programa de ordenamiento ecológico de la zona costera de la Reserva de la Biósfera de Ciancam, es un instrumento de política ambiental, cuyo objetivo es alentar un desarrollo turístico e infraestructura de servicios, congruentes a las políticas ambientales que permitan la permanencia de sus recursos naturales, sin llegar al conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites que provoque deterioro o pueda conducir a la destrucción de una de las regiones del Caribe mexicano que aún se conserva su belleza y valor ecológico. Es por ello que es importante destacar, por los fines que se persiguen, que la biosfera se compone de dos partes importantes, como lo son el núcleo y la de amortiguamiento. Las primeras son territorios no alterados que constituyen el banco genético de las diversas especies que ahí habitan y en donde las únicas actividades permisibles son las de investigación. Sin embargo, la zona a destacar es la segunda, la consistente en el amortiguamiento, zona la cual está destinada a realizar actividades económicamente productivas, cumpliendo estrictas normas ecológicas acordes con los resultados de investigaciones relativas al uso racional y sostenido de los recursos naturales. Con base a lo anterior, se tiene como finalidad integrar a la ciudadanía quintanacarrilloportense, dadas las potencialidades de esos ciudadanos y que aunado a ellas se estima importante poder realizar actividades productivas que vayan de la mano con el respeto al medio ambiente, creando a su vez amplias posibilidades de desarrollo sustentable a favor de los carrilloportenses. Los carrilloportenses están conscientes de la protección del patrimonio de la flora y fauna que conforman la biosfera de Ciancam, del desarrollo económico y aprovechamiento de los recursos y que ello no se encuentra conflictuado con la preservación de este ecosistema, razón por la cual se considera importante apoyar a esta región, como lo ha realizado en los meses de julio y noviembre del 2015, al efectuar diversas reuniones de trabajo en las cuales el objetivo principal se ha centrado en la revisión del decreto de creación de la Reserva de Ciancam, pudiendo conocer información de carácter general sobre las normas de protección de la misma y teniendo conocimiento del diseño, de la elaboración, de la implementación del citado gran proyecto de beneficio para la zona maya. Con base a lo anterior es que los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Indígena nos permitimos someter a la consideración de este Pleno Deliberativo los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya la implementación de acciones encaminadas a la generación de una mayor participación económica de los pobladores carrioportenses asentados en las comunidades circunvencidas a la Reserva de la Biósfera de Ciancam, de manera que promueva un desarrollo turístico e infraestructura de servicios, congruente a políticas ambientales que permitan la permanencia de sus recursos naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites que provoque el deterioro del ecosistema de la biosfera. Segundo, remítase el contenido del presente acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para los efectos legales y competenciales que les correspondan. Tercero, comuníquese el contenido del presente acuerdo al Consejo Ciudadano para la Defensa de Ciancam. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chetumal, Capital, Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 17 días del mes de mayo del 2017. Muchas gracias.